Bienvenidos esta semana a nuestro espacio de entrevistas. En nuestra semana informativa y tenemos la oportunidad en esta ocasión de hablar de actuaciones e inversiones que vienen consignadas en el presupuesto de este año 2015, aprobado en el mes de agosto. Para hablar de esto estamos, como no, con la concejala de urbanismo, Rocío Domínguez. Bienvenida a nuestros estudios. Hola, Rosa. Bueno, pues lo dicho, el presupuesto de 2015 llevaba adelante una serie de inversiones importantes, ejecuciones para nuevas infraestructuras, para el disfrute de todos los mogreños y mogreñas. ¿Cuánto es el montante económico de ese presupuesto que va dirigido a la mejora y también a nuevas infraestructuras que vamos a tener en unos meses? Pues estamos hablando de un plan de inversión de un millón y medio de euros, que destinado a obras es aproximadamente unos 800.000 euros. Una cantidad súper importante y creo que va a repercutir en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas porque van destinados para oficinas municipales o almacén municipal o una serie de necesidades que tiene nuestro pueblo, como es una pista deportiva junto al Colegio Pedro Alonso Niño, que verdaderamente se nos quedó en la anterior legislatura en el tintero y vamos a hacer que sea una realidad esas necesidades urgentes y además que yo creo que la ciudadanía está esperando con los brazos abiertos. Bueno, ese presupuesto en el que viene incluido ese plan de inversiones se aprobaba en agosto, pero claro, todo lleva una burocracia. Hasta hace poco no estaba aprobado en firme ese presupuesto. De todas esas nuevas infraestructuras han empezado ya algunas de esas actuaciones. ¿Cuáles son, Rocío? Enúmeralas porque vamos luego a analizar cada una de ellas. Pues Rosa, las primeras obras que vamos a ejecutar o que ya han empezado han sido las del Colegio Pedrito. En el antiguo Colegio Pedrito van ahí ubicadas las sedes de la policía local, donde empezaron el lunes unas obras que va a ser una empresa moguereña y que está dando respuesta también al ciudadano, como comentaba anteriormente, porque actualmente en el ayuntamiento, en las instalaciones del ayuntamiento, los servicios que presta, pues los trabajadores y trabajadoras se lo ven un poco con una circunstancia bastante difícil para poder prestar esos servicios que la ciudadanía requiere. Estamos hablando de la policía local, donde actualmente todos los moguereños y moguereñas saben dónde están ubicados y la necesidad de esos servicios, pues la verdad que era urgente. En este caso, pues estamos hablando del Colegio Pedrito, donde la parte que da a la calle Castillo, pues van a ser habilitadas para que la policía local, pues meta tanto la flota de coche con la que dispone, como nuevas oficinas, aseo, vestuario, unos servicios dignos y además necesarios para todos los moguereños y moguereñas, para el servicio que prestan estos compañeros y, sobre todo, un servicio municipal que es súper importante para mover. Estas obras se han iniciado ahora, Rocío, pero ¿cuándo se estima que estén finalizadas y la policía local ya prácticamente trasladada hasta allí? Pues esto ha sido de loco, Rosa, esto ha sido un plan de inversiones que, como bien has comentado, se llevó al pleno de agosto y que lleva un trabajo detrás, que desde aquí le quiero dar las gracias a todos los técnicos municipales, desde empezando por prensa y terminando por los técnicos del área de urbanismo y secretaría, que verdaderamente están haciendo un trabajo, pues, ejemplar, porque era muy poquito tiempo. Hay un protocolo de actuación que hay que cumplir sí o sí, porque somos administración, y verdaderamente lleva un trabajo humano detrás que sin ese trabajo, pues, evidentemente, no sería una realidad. Estamos hablando de que estas obras tienen que estar ejecutadas, terminadas, antes del 31 de diciembre. Montar el dispositivo de un plan de inversiones en obra de más de 800.000 euros y que eso sea una realidad, pues, de verdad, que desde aquí no tengo más que agradecer a todos los técnicos y técnicas que han hecho posible esta realidad. Bueno, esa es la obra que se ha iniciado ya y que podemos ver cómo están trabajando desde esa empresa moguereña, en lo que es la zona del Pedrito, pero también ese espacio, el espacio del Colegio Pedrito, alberga otro tipo de edificios o otro tipo de servicios que se quiere montar. Y esa obra creo que también se ha iniciado. Rocío. Pues sí, esa obra no se ha iniciado, ayer no se inició, pero espero que entre hoy y mañana, pues, se inicie en esta semana, ¿no?, como teníamos previsto. También es otra de las obras que creo interesante y que también van a repercutir directamente en el servicio que presta el Ayuntamiento a través del Colegio de Adultos, que es competencia del mantenimiento y… ¿Ese centro de adultos estaba en la calle… En la calle… Santo Domingo. Santo Domingo y actualmente esperemos que para el próximo curso escolar, pues, podamos disponer de este colegio de adultos por la calle San Francisco. Entonces, para que le quede claro a todos los vecinos y vecinas, el antiguo Pedrito va a quedar la mitad del colegio para la policía local y la otra mitad para el colegio de adultos. La policía local entrará por la calle Castillo y el colegio de adultos entrará por la calle San Francisco. Además, también vamos a ubicar en estas instalaciones a dos talleres municipales, como es Enca de Bolillo y el taller de pintura, que podrán dar el servicio que actualmente se está dando en unas instalaciones, pues, totalmente renovadas y con otra imagen y otra calidad en el servicio que se presta también del Ayuntamiento. Para llevar adelante esas obras, tanto el taller de pintura como el de Enca de Bolillo, creo que se ha trasladado al antiguo Colegio Pedro Ronsoniño. Tendré que trasladar estos talleres municipales al Colegio Pedro Ronsoniño Viejo y la verdad que, como he comentado anteriormente, es una locura, es una locura y desde aquí, pues, pedir disculpas. Bendita locura, ¿no? Bendita locura, pero bueno, esto es como el rocío que hay que vivirlo. Es una locura, pero bueno, yo desde aquí, pues, darle las gracias a todas y sobre todo pedirle disculpas, ¿no?, a esos talleres, en este caso, taller de pintura y taller de encaje de bolillo que hemos tenido que trasladar urgentemente para otras instalaciones municipales. ¿Qué otra obra se ha iniciado, Rocío, en estos momentos? Bueno, otra de las obras que creo que, en este caso, Diego Ropero, pues, está encantado es la ampliación del archivo histórico. El archivo histórico es algo tan importante para nuestro ayuntamiento y, sobre todo, para el servicio que presta, que no es directo a la ciudadanía, pero sí que es verdad que es una petición que viene pedida desde el responsable del archivo histórico, Diego Ropero, desde hace más de ocho años. Y él, pues, está encantado en que el ayuntamiento de Mogué, pues, haya escuchado, en este caso, a nuestro alcalde, lo que tiene clarísimo que tenemos que invertir para dar mejor servicio, en este caso es un servicio que no es directo, pero sí indirecto para que todos los mogreños y mogreña puedan ver unas instalaciones completamente acondicionadas y, en este caso, el archivo histórico, pues, tiene bastante importancia en nuestro ayuntamiento y, verdaderamente, el ayuntamiento está saturado de documentación. Es una obra urgente y necesaria y que, desde los anteriores equipos de gobierno no han escuchado, porque no es algo que se vea, no es algo que se venda, pero, verdaderamente, este equipo de gobierno apuesta por ese orden, por esa ampliación del archivo histórico que también era necesario y, sobre todo, urgente, porque nada más que no nos tenemos que dar una vuertecita por el ayuntamiento y ver cómo están los pasillos, cómo están todas las oficinas, intervención, secretaría, envisur, urbanismo, todos. Todos los servicios están saturados. Me imagino que esa ampliación del archivo, de las instalaciones, será aprovechando el colegio Pedro Alonso Niño, el antiguo, que va a intentar ampliarse hasta ese lugar, ¿no? Pues sí. Esa ampliación consiste en el soportar de allí, del archivo, pues, conectar con el edificio para que todos los vecinos y vecinas sepan de qué edificio estamos hablando, del colegio Pedro Alonso Niño. En la parte de las pistas había una zona donde, por último, utilizaba el colegio como comedor. Esa zona es la que se va a ampliar y va a ser parte de nuestro archivo histórico. Y la parte de ese mismo edificio, del comedor antiguo, en la parte de abajo, que eran unos vestuarios que también se utilizaban cuando se hacía deporte en el anterior colegio Pedro Alonso Niño y vamos a contar con esas instalaciones dentro del propio archivo histórico. Bueno, obras que yo creo que antes de final de año tienen que estar terminadas, ¿no? Sí, sí. Terminadas, ¿no? Tienen que estar terminadas y yo confío en la profesionalidad de nuestras empresas mogreñas. decir que hasta ahora todas las empresas que van a participar en este plan de inversiones son empresas de moguer, con trabajadores de moguer. Y lo que tenía claro nuestro alcalde es que este plan de inversiones tenía que disfrutarlo moguer al 100%, tanto en su empresa como en esos trabajadores que van a ejecutar estas obras. Bueno, tenemos estas tres obras iniciadas. Estamos hablando de esa actuación en el colegio Pedrito, con la policía local y el centro de adultos de nuestra localidad y la ampliación del archivo. Pero, ¿qué otras obras están pendientes aún de iniciarse dentro de ese plan de inversiones, Rocío? Pues hoy tenemos la apertura de sobre de la calle Ancla de Mazagón. Tenemos también la apertura sobre del césped artificial del polideportivo. Son procedimientos más largos porque la cuantía es distinta y el procedimiento es más largo de montar y evidentemente tiene que cumplir 100% la normativa vigente. Estamos pendientes también de la pista deportiva que he comentado anteriormente, que yo creo que todos y todas podéis ver cada vez que pasáis por Andaluz Universal, que está junto al Colegio Nuevo Pedraloso Niño. Es algo que verdaderamente lo está pidiendo a voces. Ahí cada vez que llueve se forman unos charcos. Entonces vamos a adecentar toda aquella parte de manera que se puedan disfrutar de una pista deportiva donde vamos a poner una canasta de baloncesto y además una portería para que los niños y niñas puedan jugar al fútbol de manera digna. Bueno, Rocío, supongo que para los próximos días, cuando se vayan iniciando esas obras, volveremos a estar aquí puntualmente para contarles a los mogreños y mogreñas cuáles son las distintas actuaciones que se van a ir acometiendo por parte de Urbanismo del Ayuntamiento de Mogreño. Pues sí, Rosa, aquí estaremos para contarte. Pues muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros y enhorabuena por el trabajo que se hace desde tu área. Gracias. Gracias a ti, Rosa.